Los nicaragüenses tienen derecho a la información veraz. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas. Hablemos, un programa de entrevistas y opiniones producido y transmitido a través de las plataformas de la Costeñísima. Hablemos con Sergio León. Iniciamos con Hablemos. Muy buenos días. Estamos nuevamente en la transmisión de otro programa. Hablemos. En esta ocasión tenemos como invitado especial a George Enríquez, quien además de ser dirigente joven local, dirigente social, es miembro de la Unidad Nacional Azul y Blanco. Pero no hemos invitado a George como azul y blanco, sino que como un líder natural afrodescendiente. Y en ese sentido, el tema que queremos hablar es el tema referente a las minorías étnicas. Por eso te hemos invitado, para hablar de minorías étnicas. Buenos días, George. Hablemos. Buenos días, Sergio. Hablemos. Muchas gracias por la oportunidad de poder hablar sobre estos temas que me apasionan, que las he estado trabajando durante los últimos 17 años de mi vida. Así que, buenos días, buenas tardes, buenas noches para la gente que lo está viendo. Hablemos. George, ¿cómo está la situación de las minorías étnicas en nuestro país, Nicaragua? Para las minorías étnicas, la situación nunca ha estado buena, nunca ha sido fácil, nunca hemos estado en un buen momento. Todo lo que hemos logrado y alcanzado ha sido a través de luchas, sacrificios, muerte, sangre, de todo un poco. Nunca ha estado en un buen momento. Y este tampoco es la excepción. La ley de la autonomía, nadie nos regaló. Lo conseguimos por sangre, por sacrificio de muchas hermanas y hermanas costeños. La ley 445 de marcación y titulación tampoco fue gratis. Fue porque se ganó una demanda internacional por el caso de Aguastigni. Y así, sucesivamente. Por lo tanto, nunca hemos estado en una buena situación. Y este no ha sido una excepción. En los años 1985, el gobierno del Frente Sandinista y Liberación Nacional aprobó la ley de autonomía. Ellos dicen que este es un beneficio del Frente Sandinista hacia el pueblo caribeño. Mira, si nosotros no nos ponemos a hablar con la gente y a leer y a investigar, nosotros no queremos cualquier cuento, cualquier mentira que el Frente Sandinista te dé. La razón por la cual el Frente Sandinista aprobó la ley de la autonomía era porque estábamos en un estado de guerra. La economía estaba literalmente destruida. Habían miles y miles de muertos y muertas. Había sanciones internacionales. Y no le quedó al Frente Sandinista ningún otro que firmar un acuerdo de paz en la cual se reconocían derechos ancestrales de pueblos indígenas y afrodescendientes en la costa. ¿Fue una demanda de Brooklyn, Rivera? No, no fue una demanda de Brooklyn. Brooklyn fue uno de los líderes durante este proceso, pero fue una demanda de la gente. Fue una demanda de los pueblos de respeto a los derechos, formas, costumbres y usos de los pueblos de la costa. O sea, la diferencia entre el Frente Sandinista que hizo un golpe de estado en contra de Somoza fue que ellos querían el poder. Nosotros en la costa queríamos respeto a nuestros derechos. Y el Frente Sandinista tiene esa capacidad de decir que lo que ellos hicieron fue una revolución, pero fue un golpe de estado que hicieron a Somoza porque le quitaron el poder por las armas, por las fuerzas. Y así se define un golpe de estado. Así que el Frente Sandinista a nosotros no nos ha regalado nada. Ni el Somocismo, ni el Violetismo, Arnoldismo, Bolanismo y el Frente Sandinismo tampoco nos ha regalado. Todo nos ha costado y nos ha costado muerte. Así que a nosotros nos duele escuchar dirigentes sandinistas decir que ellos nos regalaron la autonomía porque bla, 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 les querían a los negritos y a los indígenas. Eso no es cierto. ¿Qué es minoría étnica? Para que la gente comprenda un poco. Mira, para poder restituir los derechos de los pueblos indígenas y afro, generalmente se crean un marco jurídico especial, leyes especiales, porque en cuanto a población numérica, representan menos en cuanto a la población predominante mayoritaria. En este caso es mestizo. Así que para que uno pueda promover su cultura, costumbre, derechos, formas de vivir, formas de gobierno, formas de tenerse a la tierra, se crean mecanismos especiales de protección. Y nuestras luchas generalmente son a través de luchas jurídicas. ¿Por qué? Porque no podemos esperar en un país donde hay más de 6 millones de población, en la cual 5 millones y medio son mestizos, tener a un millón de indígenas y afros en la calle. No lo podemos esperar. Por lo tanto, inclusive en la ciudad de Bluefields, podemos salir a marchar, pero también somos minoría, de alguna manera, en Bluefields, en comparación con el mestizo costeño y el mestizo del Pacífico. Pero ojo, si se suma el mestizo costeño y el mestizo pacífico de la Bluefields, en Bluefields son mayoría. Pero si no se suma el mestizo del Pacífico con el mestizo costeño, entre el criol y el mestizo costeño, tenemos igualdad en cuanto a población. Así que nuestras luchas generalmente son por la parte jurídica, porque es eso de levantar armas y ese tiempo ya pasó, Sergio. ¿Cuál es la diferencia entre mestizos costeños y mestizos del Pacífico? Ok, te lo voy a tratar de explicar de esta manera. El mestizo costeño se supone que se identifica con las formas de vida del indígena y el afro. Adopta sus celebraciones, sus formas y costumbres de uso. Adopta su gastronomía, adopta su lengua, su forma de vivir, su forma de cocinar, su forma de hablar e inclusive habla nuestro idioma. Y de alguna manera entiende nuestra cosmovisión. El mestizo del Pacífico no. El mestizo del Pacífico no te puede cocinar tu rondón, tu breadfruit pap, tu patí, tu abul. No te habla tu idioma. No entiende ese tema de demarcación, sañamiento, autonomía, indígenas, lengua, educación intercultural, bilingüe. Son cosas relativamente nuevas para ellos. El mestizo costeño se supone que debería entender o debería... ¿Por qué digo que se supone? Porque muchas veces el mestizo costeño adopta la parte intangible de la lucha en el cual él no tiene que hacer un sacrificio. Adopta el lenguaje, vestimenta, forma de cocinar. Pero cuando viene en el tiempo de la lucha por el territorio, por la autonomía, por educación intercultural, bilingüe, no son banderas que ellos levantan. No las levanten, es decir, yo pongo el reto. Mencioname a dos mestizos costeños que has escuchado pedir el sañamiento territorial. Dos. Dos mestizos costeños que han pedido sañamiento territorial, han pedido demarcación, han pedido educación intercultural, bilingüe. Ahora, yo te puedo mencionar un sinnúmero de mestizos que dicen que el palo de mayo es de todos. Que el palo de mayo es de todas. Que a ellos les gusta el rondón, que a ellos les gusta el criminal papo, es la parte intangible. Así que lo adoptan. Pero la parte de las luchas de reivindicación no los escuchamos. Y yo planteo el reto ahí, Sergio. ¿Cuál es el reto de las minorías, entonces? El reto de las minorías es poder construir una restitución real de derechos tradicionales ancestrales. Y suena como algo utópico, pero a menos que no podamos restituir esto, corremos el riesgo, Sergio, de desaparecer, de extinguirnos. Y esto lo dijo el Sejil. En el 2019 el Sejil dijo, si no se restituyen los derechos de pueblos indígenas, corren el riesgo de exterminarse. Y ese es el reto, Sergio. ¿Cuál es la condición de las comunidades y las poblaciones indígenas en este momento? Mira, la gente que está escuchando esto, de la gente que vive en las comunidades de Blue Freeze, yo les hago la pregunta. ¿Sus vidas han sido más fáciles? ¿El costo de vida ha sido más fácil en estos 12 años de gobierno sandinista? ¿El costo de vida de pueblos indígenas o afros ha sido más sencilla? ¿Ha sido más fácil? ¿Hay más acceso a trabajo? ¿Hay más acceso a justicia? ¿Hay una mejor educación? ¿Hay más trabajo? No. Así que esas son las condiciones. Nos fuerzan a vivir en las condiciones más despreciables y más paupérimas como pueblo. Y cuando reaccionamos, quieren que reaccionamos de manera, no, este no es el momento. ¿Hay pobreza? ¿Hay hambre? ¿Hay falta de trabajo? ¿Falta de empleabilidad? ¿Inversión? Aquí nosotros estamos existiendo, Sergio, muchas veces por las gracias de Dios. Es decir, el gobierno a mí no me puede dar una cifra de cuántos empleos ha abierto aquí en la costa. ¿Cuántas empresas? ¿Cuántas industrias? Y así se mide el desarrollo de vida de un país. ¿Cuánta inversión? ¿Cuántos empleos se ha abierto? ¿Acceso a justicia? ¿Acceso a salud? Y la gente que me escucha me puede decir si estoy mintiendo. George, hablemos. ¿Cuál es el reto de las minorías frente a sistemas como el que estamos viviendo? Un reto es poder existir y poder conservar nuestras formas de vida. Porque ninguna condición dada, Sergio, nos beneficia. Ese es el reto, ese es el desafío. El tema de derecho a nuestra propiedad, a nuestro territorio. Es decir, yo no puedo expresar mis expresiones culturales si no tengo un espacio físico en donde practicarlo. Por eso la importancia de la demarcación. Hay una casa de cultura. Mira, hay una casa de cultura, hay una secretaría de cultura, hay una delegación de cultura, hay un ministro de cultura. Pero son cosas que simplemente están vacías. ¿Por qué decir que están vacías? Son vacías. ¿Cuándo fue la última vez que escuchamos aquí en Glufis, en la costa, que se hizo un intercambio entre culturas afro centroamericanas o de otros países del Caribe? Vamos a las casas de cultura y no se ve vida. Cuando se ven vidas en las casas de cultura es cuando hay una actividad puntual. Por ejemplo, una feria gastronómica que se quiere promover porque viene alguien de afuera y se va a hacer. Para agradarle al que viene y que se vea que se está haciendo bien. Pero aquel niño o niña que no trabaja, que no estudia, que no tiene una opción de pagar un curso de música, de guitarra, de tambor, no pueden ir a la casa de cultura a aprender eso. No puedes ir a la casa de cultura a aprender garífona, a aprender creol, a aprender rama, a aprender ulo, a aprender mezquito. Y la gente que está ahí no sé si le hablan tampoco. No puedes ir a la casa de cultura, sentarte con alguien que te explique claramente el tema de historia. Hay demasiados retos entonces. Hay demasiados retos, Sergio. Por eso te digo, mucha gente adopta con esto de la interculturalidad la parte intangible de nuestras expresiones. Pero la lucha en sí no la adopta en serio. Inclusive nuestro idioma es un reto poder conservarla porque no la aprendimos en las escuelas. Yo no puedo escribir creol. A mí no me enseñaron a escribir creol. No querían que yo hablara creol en las escuelas porque decían que es un idioma que no te va a ayudar o beneficiar en nada. Pero cuando uno aprende su historia, cuando uno se educa en su lengua, uno entiende mejor y tiene una mejor cosmovisión de cómo y qué es tu identidad. Por eso la importancia de la educación intercultural bilingüe. La educación intercultural bilingüe no es solo educarte en dos idiomas. Es enseñar tu historia, enseñar tu lengua, fortalecer tu identidad, entender tus luchas, aprender tu historia. Esa es una educación intercultural bilingüe. La educación bilingüe es que yo te doy clase en español e inglés, en español francés, inglés, inglés, español. Y eso es lo que nos pedimos nosotros. ¿Cómo están las minorías con respecto a las mayorías? Es decir, las minorías, los afrodescendientes, los indígenas, con respecto a los mestizos, en cuanto a la composición del poder local. ¿Están decidiendo las minorías? Te lo pongo así desde el régimen autonómico. ¿Están decidiendo las minorías? Te lo pongo así desde el régimen autonómico. Se supone que la autonomía fuera para el resguardo de las culturas indígenas y afrodescendientes o minorías étnicas. Pero dentro del consejo regional, la mayoría es mestiza. De los 45 consejeros regionales que hay aquí, creo que alrededor de 15 son entre indígenas y afrodescendientes. Entonces el poder político lo tienen los mestizos. Ahora, en cuanto a otros espacios de poder de toma de decisión, el mestizo está en todos los espacios de poder de decisión aquí en la costa. Y cuando el afro o el indígena le dan uno, consigue uno de esos poderes, lo primero que dicen que es racismo. Es discriminación. Es esto, es eso, es lo otro. Así que ni siquiera aquí en nuestra región estamos tomando una decisión. Sí, podrían decir que tal persona es el secretario político. Tal persona es el presidente de tal cosa. Pero las decisiones vienen de un mestizo del Managua. Vienen de un mestizo del Managua. Ahora, el poco lugar que tenemos para elegir nuestros representantes, que son los gobiernos comunales y territoriales, no lo respetan. El mestizo no quiere respetar el gobierno comunal. El mestizo no quiere respetar el gobierno territorial. Porque no es algo de ellos. Y no tienen el poder sobre ellos. Así que no. El poder aquí radica dentro del mestizo. Y cuando no consiguen ese espacio de poder, dicen que es racismo, discriminación. Caso de la Vico. Te voy a preguntar el caso de la Vico. Gustavo Castro, ¿cuánto tiempo fue rector? Creo que fue como dos periodos. Dos periodos. Iba por su tercera. Y es mestizo. Y es mestizo. Y es mestizo. Pero su equipo, sus decanos, la mayoría eran criol. La mayoría de los decanos son criol y el mestizo está en poder y no hubo ningún problema. Todo bien. Él es mestizo, pero todo su equipo. Así que el desarrollo de la universidad no solo estuvo en la mano de Gustavo, sino en todo ese gabinete criol. Ahora, cuando ponen a un criol de rector y vice rector, dicen que es discriminación, dicen que es racismo. Cuando el mestizo que lo estaba dirigiendo lo dejó para llegar al poder en otro espacio. Y ese es el conflicto que hay en la Vico ahora. Y tampoco el otro cumple con los requisitos que dice que tienes que haber nacido en la costa. Que tienes que por lo menos dominar dos lenguas de aquí de la costa. Y un artículo de la Vico te dice de que la función pública, una elección, una función pública no puede ir en concordancia con uno de esos cargos en la Vico. ¿Por qué Gustavo renuncia de la rectoría cuando él asume de alcalde y no asume los dos? Pero Robelo, cuando asume de diputado al Parlacén, Walter, Walter Robelo, cuando asume de diputado al Parlacén, ¿él se mantiene como vicerector o lo pone como vicerector? ¿Cuál es la diferencia? Contra la ley. Si ambos, mira, si un diputado al Parlacén puede ejercer el cargo de vicerector general, ¿por qué el alcalde también no lo puede ejercer? ¿Por qué tuvo que renunciar? Porque esas... Entonces significa que Gustavo respetó la ley. ¿Significa que Gustavo respetó la ley? Walter no. Walter no quiere. Muchas gracias, George, por haber estado con nosotros, por haber aceptado nuestra invitación. Bien, amigos y amigas, radioescuchas y televidentes, muchas gracias. Estuvimos con George Enríquez en Hablemos. Será hasta la próxima audición. Muchas gracias. Los nicaragüenses tienen derecho a la información veraz. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas. Hablemos, un programa de entrevistas y opiniones producido y transmitido a través de las plataformas de la Costeñísima. Los invitamos para que sintonice el próximo programa. Hablemos, porque hablando la gente se entiende mejor. Hablemos, porque hablando la gente se entiende mejor. Hablemos, porque hablando la gente se entiende mejor. Hablemos, porque hablando la gente se entiende mejor.